Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal nada más y nada menos que el skill y el breakthrough de Hiraya modo sabio. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto vamos a empezar con la esotérica que de base provoca daños ninjutsu en el grupo enemigo acompañado de incendio. El enemigo seleccionado sufre retroceso. Hay que tener en cuenta que este es un ninja que produce normalmente estados de incendio y estados alterados así que nos viene francamente bien. Más que nada para impedir que no se cure el rival ya que en el estado de incendio el rival no se puede curar. En el caso de que pongamos más uno la diferencia está que tendríamos un 30% de incremento del daño de todo el equipo vale ya que causa daños de ninjutsu a todo el equipo enemigo no sólo al seleccionado. Y acompañado de incendio eso no cambia absolutamente nada pero le produciríamos el retroceso lógicamente al enemigo seleccionado. En el caso de que pongamos más dos aparte del incremento del 30% del daño dispersaría el escudo y todas las situaciones de buen estado del enemigo seleccionado aparte de producirle el retroceso. Así que aparte de hacer muchísimo daño le quitaríamos todos los buffos al enemigo que nosotros queramos. En el caso de que le pongamos la skill la cosa cambia un poquito ya que sí que tendríamos o seguiríamos teniendo ese 30% de daño extra. Al enemigo seleccionado le produciríamos retroceso vale pero en lugar de quitarle todos los buenos estados al enemigo seleccionado al propio ninja es decir al propio hiraya. Tendríamos la inmunidad a todas las situaciones es decir flote bajo, flote alto, retroceso y derribo hasta el final del turno. Así que lógicamente ya va en función de que queráis si queréis quitarle los buffos ponerle el más dos si queréis tener la inmunidad al propio ninja ponerle el I. En cuanto al ataque básico ataca enemigo frontal con acierto seguro, probabilidad de realizar tres ataques seguidos y producir retroceso. En el caso de que lo pongamos más uno en lugar de pegarle al enemigo frontal le pega a un enemigo de la columna al azar. Lógicamente lo mejor es el más uno ya que no siempre nos interesa pegarle al de enfrente y aquí ya jugamos un poco con la aleatoriedad del dicho ninja así que el resto sigue siendo todo exactamente igual. En el caso del combo da combo al enemigo con retroceso produce flote bajo y reduce su resistencia así que cada vez que peguemos con el combo pues podremos pegarle muchísimo más daño con la esotérica. En el caso de que le pongamos más uno la cosa cambia y nos viene muchísimo mejor ya que el combo es exactamente igual pero reduciría un 10% la resistencia del objetivo y además aumentaríamos un turno de cooldown de la esotérica del objetivo al cual le hacemos combo. Así que lo que haríamos básicamente es que nos peguen menos con la esotérica. En cuanto al pasivo vale que es el más completo que tiene este ninja antes de la primera acción de cada turno se incrementan 20 puntos de chakra digamos que es una especie de asuma filo de viento que nos viene francamente bien ahora bien en el caso de que pongamos más uno la cosa cambia un poquito ya que nos interesa tener a este ninja con más ninjas en el equipo con técnicas de sabio es decir podría ser naruto podría ser un un kabuto ya que con dos ninjas de técnicas de sabio es decir que si tenemos tres ninjas en el equipo con técnicas sabias ya que lógicamente contamos a hiraya pues básicamente en lugar de 20 puntos de chakra incrementaríamos 60 así que nos interesa muchísimo pues el tener el máximo de ninjas repito con técnicas de técnicas de técnicas sabias en el equipo en el equipo en el caso de que le pongamos más dos con dos vale dos ninjas de técnicas sabias en el equipo recupera 30 puntos de chakra y elimina todas las situaciones de mal estado así que digamos que sería el support perfecto para tener ninjas como digo de técnicas sabias ahora bien en el caso que le tengamos la skill la cosa cambia ya no nos no tenemos la obligación digamos de tener ningún ninja de técnica modo sabio porque cada vez que este ninja produce algún daño incrementa un 3% de ninjutsu y ataque en el caso del que pongamos en ni más uno ese incremento sería del 4% y en el caso de que pongamos el y más o dos ese incremento sería del 7% vale entonces si queréis un ninja de soporte le podéis poner al más dos si queréis un ninja de full daño lógicamente le tenéis que poner el y más dos en cuanto al combo da combo al enemigo con derribo produce flote bajo hasta aquí todo normal pero ahora bien en el caso de que pongamos más uno si que es verdad que el combo haría un 30% menos de daño pero lo podemos realizar como máximo dos veces cada turno así que en global acabaríamos pegando más y en el caso de que pongamos más dos no tendríamos esa reducción por lo que estaríamos yendo a full en el combo ya que se puede realizar dos veces pegaríamos digamos que el doble que lo hace el combo en estado base así que lo más interesante es ponerle más dos en resumen que le recomendaría para poner a este ninja en cuanto a lo que es el breakthrough pues básicamente en función aquí va a gustos en la esotérica si queréis dispersar escudos y quitarle los bonos al rival poner el más dos si lo tenéis en primera línea y os interesa más lo que es la inmunidad una especie de super cuerpo entre comillas le podéis poner el y el ataque es el más uno el combo es el más uno la pasiva si queréis tener un ninja de soporte le podéis poner el más dos si queréis en cambio un ninja full daño ponerle el y más dos y el combo el más dos y poquito más simplemente dejadme en los comentarios que os parece este ninja y lo de siempre dejadme un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y